Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos en este caso a la sala de organización de empresas y vamos a continuar con las sesiones dedicadas al marketing. En esta ocasión vamos a tocar un poquitín lo que se llama el ciclo de vida del producto y los tipos de productos o la clasificación de productos que puede haber en el mercado en función de la matriz de la Boston Council Group, la BCG, que es bastante interesante, bastante cómica de explicar. En función del ciclo de vida del producto, todos los productos tienen una senda, esto sería los años, esto sería la evolución de las ventas, todos tienen una senda de esta forma, por lo menos. En esta primera parte sería la introducción, en esta sería el periodo de crecimiento, esto sería el periodo de madurez y a partir de aquí empezaría el declive del producto. Todos los productos en el mercado tienen esta senda. Existen tácticas auténticas tanto de marketing como de producción y más y más así, que lo que entienden, lo que intentan es, a partir de esta situación, pues regalzar, si se puede, el ciclo de vida del producto, realizando cambios, realizando cambios de imagen, realizando cambios en su composición, con el fin de lograr que más gente siga consumiendo su producto durante más tiempo. Bueno, esto sería lo que es el ciclo de vida y, bueno, si representamos el nivel de ventas, pues vamos a poner, esto sería el nivel de ingresos, esto sería la zona de abajo pérdidas, esta zona de arriba serían beneficios, como veis, no volvería a ser relativo porque sería ya un producto no rentable y nuestros en el mercado no tienen, bueno, en el nivel de no tienen cabida, sí que hay algunos productos determinados que por cabezonería o por falta que el equipo de rigidez institucional siguen existiendo y compitiendo en el mercado. Bueno, luego tenemos el caso de lo que se llama la matriz de la Boston, la matriz de la Boston Council Group, que clasifica a los productos en cuatro cuadrantes, aquí, en esta dirección, sería el nivel de conocimiento que ese producto tiene en el mercado, lo que indicaría que aquí sería poco conocido y aquí sería muy conocido. Y en el eje vertical lo que vamos a definir es la capacidad de crecimiento que tiene ese producto en el mercado, lo que indicaría que aquí hay poca capacidad de crecimiento o que poca gente va a consumir este producto y aquí indicaría gran capacidad de crecimiento. Según esto, estos cuatro cuadrantes clasifican los productos en, en el primer cuadrante es lo que se llama productos interrogantes, que en el fondo indican que exactamente no se sabe lo que va a pasar con eso. Y como cuando somos pequeños y nuestros padres se nos dicen ¿qué va a ser vosotros en la vida? Bueno, pues aquí estaríamos. Eso sería, como está entrando en el mercado, tendría un bajo conocimiento y tendría supuestamente una gran capacidad para crecer, si se hacen las cosas bien, ¿no? El segundo cuadrante es el que se llama producto estrella y ya que estamos en un periodo ya a finales de noviembre casi estamos saboreando el turrón, pues vamos a dibujar la estrella de la Navidad, ¿no? Este sería un producto estrella, que sería aquel en el que es muy conocido y tiene gran capacidad de que gente nueva pueda consumir ese producto y que los que están consumiendo esos productos llegan haciéndolo, ¿no? Bueno, pues en este caso se deben hacer inversiones para mantener este nivel, intentar relanzar y evitar en la medida posible que entre en una fase de declive. Si os dais cuenta se debe tener un paralelismo que luego vamos a ver más claro entre el ciclo de vida del producto y lo que es la parte del agosto. El siguiente cuadrante, yo, bueno, la verdad que si tengo tiempo, como en la película de dos cabalos juntos, si tengo tiempo puedo dibujar más o menos relativamente bien, he insistido, bueno, en esa película si tenía tiempo disparaba bastante bien, pero esto, bueno, pues sería una vaca, yo cuando la dibujo en clase, algunos papás dicen que sigue un burro, algunos, o de universidad, algunos dicen que sigue una burra, o sigue un toro, bueno, estos son los sobres de una vaca, este es el producto que se llama vaca lechera, como no tenemos tampoco tiempo en el vídeo para hacer un dibujo mucho más tarde, como no tenemos que ir a la vaca que ríe, que tiene una vaca pinta, típica de las películas o del oeste, vamos a dibujar que será una vaca rosa, asturiana. Bueno, este producto, vaca lechera, indicaría que es muy conocido, está muy conocido, pero en unos nichos de mercado con poco crecimiento, poca posibilidad de crecimiento. En este caso, lo que se hace es desnatar el mercado, o sea, mantener y subir los precios, porque como somos líderes en un mercado que no tiene más posibilidad de crecimiento, pues vamos a aprovechar, desnatar o desnatar el mercado, ¿no? Bueno, pues cuál es el típico, en caso, pues, ¿cuántos os podría preguntar de vosotros escribirse con plumas? Bueno, cuando se pregunta es con una clase de 20 alumnos o de 30, pues hay a lo mejor uno, dos o tres, como mucho, que dicen que escriben el pluma o con plumas. Pero todos conocemos las plumas Sheffert, la Mont Blanc, la, no sé, Paper May, son plumas con un nivel de conocimiento muy alto en un mercado pequeño, ¿no? ¿Cuántos de vosotros o de vuestros mayores fumen con pipa? Pues cada vez hay menos gente, pero seguramente entre los que fumen con pipa hay algún fabricante de pipa que tiene una prestación superior, bueno, pues serían otros. Y el último cuadrante, así, como os digo, es el tercer cuadrante, el último sería lo que se llama el producto perro. Yo suelo dibujar un perro salchicha porque son los más fáciles de dibujar. Hay veces que me dicen que si dibujo un ratón, pero bueno, esto sería un perro salchicha. Entonces, el producto perro, que sería aquel con un bajo crecimiento y un bajo conocimiento, lo que implicaría que con el tiempo estaría en una franca o certera posibilidad de desaparecer, no me voy a acordar, desde el punto de vista de la teoría económica, un producto, mientras los costes variables y medios sean inferiores al ingreso medio, serías en el mercado, y desaparece en el momento en que los ingresos medios están por debajo de los costes variables medios. Bueno, entonces, ¿cuál es la correlación que hacemos entre la BCG y el ciclo de vida? Bueno, pues cuando estamos en el momento de introducción, en el proceso de introducción, estaríamos en el interrogante, incluso hasta un momento del crecimiento. ¿Cuándo es producto estrella? Bueno, pues cuando estamos en la zona de crecimiento y en la zona de madurez, esto sería el momento 2, incluso el 3, y el 4 empezaría en la zona, digamos ya manifiesta de Medellín. Como veis, son dos formas de analizar el producto, el ciclo de vida, y la actriz de la Boston, que a mí me gusta interrelacionar y coordinar la estrategia del producto dentro de la parte de marketing de la organización y gestión de empresas, y que espero que os haya resultado cuanto menos graciosa, dibujo bastante mal, no creo que me ganase la vida como dibujante, pero que estos paraguatos sirven para explicaros un poquitín más por dónde van los tiros en el tema del marketing, en el tema del conocimiento de los productos en el mercado. Como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta la próxima sesión o la próxima vez que queráis visitar esta, que es vuestra sala y este, que es vuestro canal, y como siempre, muchas gracias.